¿Qué es lo más importante que la gente regrese? Que después se colapsaron y que fueron de reciente construcción, eso lo está viendo la Procuraduría, la revisión de algunos gastos de la reconstrucción de la administración anterior, eso lo está revisando la Contraloría. Todo el tema jurídico de los inmuebles, qué tanto podemos avanzar en generarles certidumbre jurídica a todos los damnificados, también es un tema que queremos avanzar de manera paralela. ¿Qué es lo más importante que la naturaleza? ¿Para temblar con niveles como el 85 o como el 2017? Eso es indudable, en mañana o en 50 años, pero va a volver a ocurrir. Entonces, si tenemos esa certeza, lo que tenemos que hacer es prepararnos para que no haya pérdidas humanas, para que nuestros inmuebles sean seguros. Todos tenemos que ser responsables de nuestro inmueble, todos tenemos que darle mantenimiento, todos tenemos que cuidar las estructuras, porque es la mejor forma de estar seguros en el momento de un sismo. ¿Qué es lo más importante que la naturaleza? Le dice tu firma, para otra vez ahorrarse dinero, tener más ganancia. Entonces, tiene que haber una corresponsabilidad compartida, sí del DRO, pero también de la inmobiliaria, de la constructora, de los dueños de las empresas, que al fin de cuentas, pues son los que hacen las obras para obtener también una ganancia. Entonces, tiene que haber una responsabilidad compartida, ya se está trabajando en ello, no es un tema que me toque a mí, pero sí se está trabajando en ello. Bueno, primero para los damnificados, decirles que todos van a regresar a su vivienda, vamos a atender a todos, que no podemos hacer 20 mil viviendas al mismo tiempo, que tenemos un plan de obra, un plan de trabajo, que los últimos en regresar, que tienen una afectación en su vivienda unifamiliar va a ser el próximo año, y los últimos de regresar en edificios será, insisto, alrededor del cuarto aniversario del sismo. Pero todos van a ser atendidos, que hay distintos mecanismos de atención para rehabilitar, para reconstruir, o para reubicar a las familias que así tenga que ser, pero todos van a ser atendidos por el gobierno de la ciudad.